Mi amor por la manufactura inició cuando entré al área de mecanizado de CNC, control numérico computarizado, y vi un mecanizado de una pieza. Lo que más me gusta de esta carrera es que siempre hay trabajo, o sea, siempre tengo una amplia oportunidad para laborar. Al saber que iba a cursar la carrera, mis padres siempre me dieron apoyo, siempre me ayudaron e incluso mi madre fue la que me motivó a estudiar esta carrera. Le diría a las chicas que quieren cursar esta carrera que no tengan miedo. El hecho de ser mujer no nos limita en ningún tipo de carrera, ni menos en esta. Aunque las personas lo vean, lo muevan como que es algo de hombres, no lo es. Actualmente me estoy desempeñando como diseñadora, diseñadora mecánica. Soy la persona encargada de recibir todos los trabajos, todos los requerimientos de los clientes. Luego yo la llevo a la parte de diseño. Cuando es aprobada, pues va a la parte de producción. ¡Gracias!